Peika, justamente, si en algún momento te preocupó eso o tenías todo controlado para ganar? Bueno, buen día de todo, saludos a todos, gracias por las felicitaciones. La verdad que fue una carrera linda, largábamos en puntos, sabíamos que iba a ser complicado el tema de la largada con Nico, porque bueno, por los kilos, él la verdad que parciales de recta estuvo todo el fin de semana a los mejores de Ford, y bueno, así fue, me pasó, lo pude volver a superar porque él se pasó un poquito, y después la contrarreta, la verdad que me superó muy fácil, y bueno, después tuve la suerte de que le piste el pulgón, y después, bueno, la carrera fue, no fue tranquila para nada, la verdad que Fede tenía un auto bárbaro, me corrió toda la carrera, en lugares que lleva un poquito mejor, en lugares que lleva un poquito mejor también, y bueno, la verdad que ahora con los 80 kilos, obviamente se va a complicar en Paraná, pero bueno, quedaba una carrera sola, tenía una oportunidad de ganar y creo que estuvo bien aprovechado, felicito a mis dos compañeros que hicieron un punto. Muy bien, y bueno.